¡Sangre Morena! 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 ¿Por qué? No me dejas, yo sé por qué Será Que a ti te gusta el merecumbe Ay, ¿por qué? No me dejas, yo sé por qué Será Que a ti te gusta el merecumbe Me dicen que es sabroso Y yo no sé por qué Será el merecumbe Que yo bailo sabroso Tú me dices, negrito lindo Te lo ruego, no me abandones Si me dejas, no sé qué haré Si te gusta el merecumbe Tú me dices, negrito lindo Te lo ruego, no me abandones Si me dejas, no sé qué haré Si te gusta el merecumbe